Pausa, antes el escudo, ahí va Antes el escudo, bien, perfecto Antes el escudo, dale Buena toro, buena, buena Dale toro, dale, perfecto, dale Manten la pelota, manten la pelota, manten la pelota Manten la pelota, manten la pelota, ahí va Dale, va 30, 30 segundos más bien, dale Dale, a mirar, a mirar Para toro, perfecto A mirar, eso Arriba, hay que mirar siempre Llamas arriba, dale, hay que mirar Llamas arriba, eso Llamas arriba, mismo hombro, misma pierna Mismo hombro, misma pierna Llamas arriba, bien, bien Llamas arriba, mismo hombro, misma pierna Sólido, sólido Llamas arriba, bien, sólido Bien, bien Sólido Buenísimo